Por ahora vamos a noticias de Bogotá, porque fue capturada, o por lo menos, algunos de los miembros de la temida banda de los Cronos, expertos en el robo de joyerías, que además estarían vinculados en el homicidio de un policía. Vamos con Fabián Forero, que se encuentra en las calles de la capital de la República. Hola, Fabián, buenos días. Giovanni, televidentes, muy buenos días. Me encuentro exactamente en el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá. En Bogotá cayeron seis de los integrantes de la llamada banda Los Cronos. Eran expertos muy hábiles en robar exclusivas joyerías del norte de Bogotá. Uno de sus últimos golpes lo dieron el 30 de junio pasado, cuando ingresaron a la joyería continental en el norte de Bogotá y robaron varios anillos y otras pertenencias de esta joyería, objetos de valor. El 2 de julio, unos días después, la policía se enfrentó con esta banda a tiros. En ese enfrentamiento murió un intendente, el intendente Eric Cruz. Estos individuos portaban armas de largo alcance y, como ustedes ven, utilizaban estos inhibidores de sonido para llevar a cabo sus robos en estas prestigiosas joyerías. La policía también les incautó celulares y munición. Ellos están conectados, entonces, con la muerte de este uniformado, de este intendente de la policía y también con el robo de joyerías en el norte de Bogotá. No se descarta que estén también, o que tengan que ver, estén detrás de otros robos en el norte de Bogotá. Estas personas tendrán que responder por robo y también por el homicidio de este policía. Mucha atención que en las últimas horas también se presentó y la policía investiga un misterioso robo que le sucedió a un candidato del Centro Democrático al Consejo de Bogotá. Estamos hablando de Javier Palacio. Él dice que unos delincuentes le rompieron el vidrio de su camioneta blindada, que estaba parqueada al frente de su sede de política en Teusaquillo y que se llevaron solamente un computador con información valiosa para su campaña. Él dice, yo tenía una tablet, tenía otros objetos de valor y solo se le llevaron este computador. La policía está pendiente de la investigación por este misterioso hurto. En algunos minutos estará aquí el comandante de la Policía de Bogotá, el general Hubert Penilla y también el secretario de Seguridad de Bogotá, Jairo García, que darán más detalles de la captura, repetimos, de la banda Cronox, una mitológica banda que sembraba el terror en las principales joyerías del norte de Bogotá. Vamos a estar, Johnny, muy pendientes de esta noticia. Soy Fabián Furero, desde el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, para RedMás Conexión.